Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, prisionero en el Señor, os exhorto a andar según la vocación que habéis recibido. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos unos a otros con paciencia y amor. Aplicaos a custodiar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un espíritu, así como hay una sola esperanza a la que fuisteis llamados. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa por todos y permanece en todos. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando veis una nube que viene del oeste, inmediatamente decís que viene lluvia. Y así sucede. Cuando sentís que sopla el viento del sur, inmediatamente decís que vendrá a estar calientes. Y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo presente? Con el mientras vais en el camino. De lo contrario, os llevará ante el juez, y el juez os entregará al guardia, y el guardia os echará en la cárcel. Os digo que no saldréis hasta que pagéis el dinero. Último centavo. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, mira por la ventana por un momento. ¿Puedes leer las señales del clima? ¿Puedes saber cuando se acerca una tormenta por la forma de las nubes o predecir un día caluroso por el amanecer? Jesús, en nuestro evangelio de hoy, utiliza esta sabiduría cotidiana para desafiarnos a una reflexión más profunda sobre nuestra capacidad de discernimiento espiritual. Cuando ves que una nube se levanta por el oeste, inmediatamente dices que va a llover. Y así sucede. Cuando sientes que sopla el viento del sur, dices que va a hacer calor, y así sucede. Jesús destaca aquí algo fascinante. Tenemos una notable capacidad para interpretar los signos naturales, pero a menudo no logramos discernir los signos espirituales que nos rodean. Y aquí es donde nuestra primera lectura, de la carta a los efesios, se entrelaza perfectamente con este mensaje. Pablo nos hace un conmovedor llamamiento. Compórtate como es digno del llamamiento que has recibido. Este llamado a la dignidad no es una cuestión de estatus social o logro personal, sino una invitación a la autenticidad espiritual. Luego, Pablo despliega ante nosotros una alfombra preciosa, tejida con las virtudes esenciales para esta vida digna. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Estas no son solo palabras bonitas en una página. Son signos vivos de una fe auténtica, marcas de un corazón transformado por la gracia. Piénselo conmigo. ¿Cuántas veces nos encontramos tan ocupados interpretando los signos externos de nuestra vida, el mercado financiero, las tendencias sociales, las previsiones meteorológicas, que pasamos por alto los signos más profundos que Dios está poniendo en nuestro camino? ¿Los momentos de gracia que exigen nuestra atención? ¿Las oportunidades de reconciliación que perdemos? Jesús continúa su enseñanza con una provocativa analogía sobre cómo resolver disputas antes de acudir al juez. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Pregunta. Esta no es solo una lección sobre resolución de conflictos. Es una llamada al discernimiento activo, a la responsabilidad espiritual. Y aquí está la belleza de la conexión entre nuestras dos lecturas. Pablo nos ofrece el fundamento para este discernimiento cuando habla de la unidad del espíritu. Un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta unidad no es uniformidad. Es una armonía divina que nos permite ver más allá de nuestras diferencias superficiales hacia la verdad más profunda de nuestra conexión en Cristo. Es como una orquesta donde cada instrumento mantiene su sonido único, pero juntos crean una hermosa sinfonía. ¿Pero cómo experimentamos esta unidad en un mundo tan dividido? ¿Cómo practicamos este discernimiento en medio de tanto ruido y confusión? Pablo nos da las herramientas prácticas. Humildad, gentileza, paciencia, amor mutuo. La humildad nos permite reconocer que no tenemos todas las respuestas. La mansedumbre nos ayuda a abordar los conflictos no de forma agresiva, sino con suavidad. La paciencia nos da la fuerza para perseverar cuando la reconciliación parece lejana. Y amor, oh, amor, es el vínculo que lo mantiene todo unido. Imagine una comunidad donde estas virtudes se practiquen consistentemente, donde la gente se apresura a reconciliarse en lugar de acumular resentimiento, donde las diferencias sean vistas no como amenazas, sino como oportunidades para el crecimiento mutuo. Donde el discernimiento espiritual es tan natural como predecir el tiempo. Esta no es una utopía imposible. Es el llamado real que recibimos en nuestro bautismo. Es la vocación de la que habla Pablo, el camino que Jesús nos invita a seguir. Pero esto requiere práctica. Así como aprendemos a leer las señales del tiempo a través de la observación y la experiencia, también necesitamos desarrollar nuestra capacidad de discernimiento espiritual. Esto significa dedicar tiempo a la oración, la reflexión y el examen de conciencia. Significa estar atentos a los movimientos del espíritu en nuestra vida diaria. También significa estar dispuesto a plantear las preguntas difíciles. ¿Estoy contribuyendo a la unidad o a la división? ¿Mis palabras y acciones reflejan la humildad y mansedumbre de Cristo? ¿Estoy practicando la paciencia y el amor incluso con aquellos que me desafían? Jesús nos advierte sobre la hipocresía de saber leer los signos de los tiempos e ignorar los signos espirituales. Pablo nos muestra el camino hacia una vida de discernimiento auténtico a través de la unidad en el espíritu. Hoy estamos invitados a unir estos mensajes en nuestras propias vidas. Desarrollar no sólo nuestra capacidad de leer los signos externos, sino nuestra sensibilidad a los movimientos del espíritu. Vivir de manera digna de nuestra vocación, contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo a través de nuestras palabras y acciones. Que seamos personas de verdadero discernimiento, capaces de leer no sólo las nubes en el cielo, sino los signos del reino de Dios entre nosotros. Que seamos instrumentos de unidad en un mundo dividido, practicando la humildad, la gentileza, la paciencia y el amor que Pablo nos exhorta a cultivar. Y que el Dios de la paz, que nos llamó a una sola esperanza, nos guíe y fortalezca en este camino de discernimiento y unidad. Que tu gracia nos permita vivir dignos de nuestro llamado, hoy y siempre. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.